Amanda Miguel, qué honor que estés con nosotros en Flash Fashion en NTN24. No, para mí es el honor, para mí es el honor, el honor de que estés aquí y que me des la posibilidad de saludar a toda la gente que te ve, que te escucha. Amanda, de Argentina a México, ¿cómo fue ese salto? Uy, hace muchos años, hace muchos años conocí a Diego Verdaguer, imagínate ya tenemos 40 años juntos, entonces pues un montón de tiempo. Tengo 35 años cantando, empecé en el 80. Ya nos contaron cómo esa voz fue la que conquistó ese corazón y después esa mirada. Es que ya venimos de eso. Sí, sí, ya te contó Diego, pues sí, nos conocimos en la calle, yo iba caminando, salíamos de un restaurante y él pasó, no sé si te contó la historia, pero fue algo muy especial la verdad, conocer a Diego no fue conocer a cualquier persona y conocí a una persona famosa y con quien compartí la, pues el deseo de ser cantante y con quien me dio la posibilidad de cantar en sus coros, que para mí era una experiencia increíble. Qué maravilla. ¿Qué costumbres argentinas conservas y cuáles adoptaste en México? Pues te acostumbras a los países donde estás, por ejemplo aquí la arepa, en México la tortilla, en Argentina el pan blanco, los asados, y tú dónde estás, dónde llegas, dónde vives, te formas parte. Yo creo que la variedad que nosotros como artistas tenemos de convivir, de conocer, de viajar, aunque de repente es pesado porque cambias de altitud, cambias de clima, la comida es diferente y un montón de cosas que suceden o que no descansas y todo lo demás, lo bonito es que vas conociendo diferentes formas de vida, diferentes formas de hablar, ¿no? Hay cosas chistosas que dicen de repente ustedes, hay cosas chistosas que dicen los mexicanos y van formando parte de tu vida. ¿Y qué es lo que más te gusta de México, aparte de esos sabores y esos colores que enamoran? De México me gustan sus playas, me encantan sus frutas, sus flores, la gente, la inocencia de la gente. Es que es una ciudad que no terminas de conocer y es una ciudad que tiene una magia increíble porque, por ejemplo, si no estás, si pasas mucho tiempo, como yo a veces me voy mucho tiempo a Argentina o me voy a Colombia o de repente estoy grabando en Estados Unidos, se extraña. México es una ciudad que te jala, es una ciudad que te atrapa y es una ciudad que de repente extrañas. Eso tiene México. No sé si a ti te ha pasado. México lindo y querido. Yo amo México. A mí me ha pasado. Por eso yo me hice mexicana. Me encanta haberme hecho mexicana. Tengo más años viviendo en México que en Argentina. Digo, Argentina me fascina. Nací en la Patagonia, en uno de los lugares más hermosos del planeta. Pero México me hizo quien soy. El público mexicano me hizo Amanda Miguel. Entonces, imagínate, para mí es un honor y aparte ya llevo muchísimos más años allá en México. Tuve a mi hija Ana Victoria en México. Por supuesto. Y ese legado que le has dejado, ¿cómo ha asumido su carrera musical también con tanto profesionalismo como es amada? Ay, gracias. Ana Victoria es un ser divino. También pueden checarla por internet, es anavictoria.com. Sí, ha hecho una carrera bonita. Ya tiene un tiempito que empezó y ahí va con las cosas que tiene esta carrera que se ha vuelto cada vez más difícil, ¿verdad? Le ha tocado una época difícil, pero ahí va Ana Victoria. Va muy bien. De las cantantes nuevas, yo creo que es una de las mejores. ¿Qué sentiste cuando viste a tu hija en un escenario? ¿Qué te inspira? ¿Qué sientes cuando la ves en sus videos musicales como madre? Además de ese orgullo que nos queda clarísimo que sientes. ¿Qué te da en ese corazón? Me encanta verla porque a veces es muy profesional y disfruta mucho, disfruta mucho esta carrera. Porque no siempre, o sea, esta carrera tiene diferentes etapas, ¿no? La promoción, la grabación, la composición y la producción, que es algo que también ha heredado de su papá. Que no heredó de mí porque yo no soy productora, yo soy cantante, soy intérprete, soy compositora. Pero esa parte de producir, esa parte de producir definitivamente la ha heredado de su papá. Y es algo que me encanta, que me hace sentir más orgullosa porque yo nada más tuve a mi hija. Entonces esa parte no haberla heredado, no haberla dejado, pues hubiera sido un pecado. Amanda, pocas personas logran tocar el éxito de la manera que lo has tocado durante tantos años y logran permanecer vigentes. ¿Qué significa para ti la palabra éxito? Pues es haber logrado el cometido, ¿no? O sea, si tú te planteas algo y lo logras, pues es haber conseguido tu meta, ¿no? Pero no es lo más importante. Porque una vez que la consigues, sigue otra cosa. No es que tú te puedes quedar ahí. Tú como un personaje de la televisión siempre quieres progresar, ¿verdad? Entonces llegas a un punto y dices, bueno, ahora quiero más. Digo, no ser ambiciosa, simplemente tener metas, ¿no? Y seguir. Y esta carrera lo que tiene es que lo que fuiste, aunque la gente lo siga recordando y sobre todo en Colombia que recuerdan mis canciones y todo lo demás, ok, está bien, pero también hay algo nuevo, ¿no? Entonces tú, por eso traigo este disco 8015, porque siempre tú quieres renovarte y siempre quieres entregar algo diferente a la gente, ¿no? Y aunque él me mintió, será muy difícil de superar, así no te amará jamás. ¿Y si te dijo que te amabas? Mira, afortunadamente nosotros como matrimonio hemos pasado por muchas situaciones, este, muy bonitas. La verdad que si hago un recuento, tengo todas bonitas y unas poquitas más o menos, ¿verdad? Donde sí me mintió, donde sí hubo otra estúpida y donde todas muchas canciones me quedan como un saquito también a mí, ¿verdad? Como autobiográficas. Claro, porque nadie se salva, yo creo, ¿no? Pero ha sido una mujer inteligente y ha identificado una familia hermosísima. Eso sí. Y creo que eso es lo que cuenta hoy en día. Y tengo un hombre divino. Mi esposo es un ser maravilloso que lo adoro porque me da su tiempo, me regala su tiempo, no es egoísta, me regala su talento, me cuida, me quiere, me protege. O sea, realmente tengo puras cosas bonitas de él. Qué belleza. Y por aquí nos estuvo contando que un pajarito vino, que están pensando en casarse por la iglesia. ¿Qué significa esto para ti hoy, tantos años después de una vida llena de dulces y obviamente también con sus de sal, pero una vida más dulce todavía como lo tienes? Pues mira, lo que significa para mí es algo muy bonito porque sé perfectamente que hay muchas parejas que no duran el tiempo que nosotros tenemos juntos. O que si duran tampoco son tan felices como nosotros. Nosotros no las pasamos increíble. Siempre disfrutando lo que nos toca y compartiendo, por supuesto. Pienso que reafirmar el amor de tantos años es una bendición, ¿no? Realmente que estemos bien los dos y que los dos deseemos seguir juntos porque a veces le digo, Diego, tal vez estás a tiempo de decirme que no te querés casar. A veces nos reímos mucho porque por ahí sobre todo cuando discutimos con alguna cosa que no nos podemos poner de acuerdo, yo le digo en broma, ¿verdad? Porque a mí me gusta bromear. Le digo, bueno, ahora estás a tiempo todavía de decirme que no. No, pero sí nos vamos a casar, no sé todavía cuándo porque no es mi prioridad. Mi prioridad ahorita es mi disco. No habíamos pensado en casarnos, pero unos amigos nos dijeron, son 40 años, es un montón de tiempo. O sea, creo que es un pretexto maravilloso para que se casen. ¿Cómo conservar ese sabor por tantos años en una relación llena de viajes, de compromisos y además con maternidad a bordo y todo y lograr sacar a una hija adelante no solamente a nivel profesional sino como ser humano? Bueno, para mí mi hija es mi mayor premio. Mi marido también porque me ayuda, me acompaña, me protege, como te dije. Y sacar adelante las cosas es poniéndole mucha voluntad y sobre todo poniéndole mucho amor a lo que te gusta. Yo creo que si tú trabajas y no piensas en el trabajo, sino nada más estás disfrutando cada momento, entonces se te pasa así volando y luego lo que viene es el resultado, ¿no? Si tú hiciste bien las cosas lo más probable es que consigas tener éxito, que consigas ser feliz. Porque no puede ser de otra manera. Bueno, vamos a hablar ahora de algo muy profesional. ¿Qué significa 80-15? ¿Cuáles son los 80 y cuáles los 15? Bueno, 80 son los clásicos, pero son los clásicos totalmente renovados a los 15. Ese es el chiste de este disco. No es que son los 80 y se quedaron en los 80. Son los 80 y la voz es original de los 80. Diego desempolvó la voz de los tracks originales y sobre esa voz original de Amanda Miguel le hizo unos arreglos espectaculares que tenés que escuchar. Por favor. Y después hay seis canciones inéditas que están divinas. Una de ellas es Vaya pedazo de rey, que es el sencillo nuevo. Un hombre hermoso, solita y sin ataduras, cuernos de marfil, soñamos que estamos en París. Y me falta una sec... Ah, un hombre hermoso. Oye, y estoy viendo un look super pop también en este álbum. Sí. O en este disco. Ahí me ves de negro todavía, pero ahorita ya soy puro color. De eso íbamos a hablar. Ya soy puro. ¿Cómo te despides del negro y llegas al color? ¿Cómo fue esa transición? Porque no es fácil, ¿no? No, no, no es nada fácil. Bueno, con ese disco empecé. Porque ya ves que tiene dos portadas, ¿no? Tiene una portada donde estoy con este abriguito y cósmica y del otro lado ya estoy en blancos. Y ahí ya estoy en negros. Pero bueno, a partir del proyecto de este disco, Ana Victoria, que es mi hija, ya empezó a meterse en muchas cosas que tienen que ver con su mamá. Entre ellas la imagen y la producción de mi nuevo show. Así que Ana Victoria me dice, mamá, te quiero ver de colores. Yo sé que te gusta el negro porque el clóset de Centrario es puro negro. Y la verdad que me fascina el negro. Pero Ana Victoria me dice, mamá, los colores te quedan divinos. Así es que ya sabrás. Por eso estoy así. Eso lo veo colorida totalmente y me parece maravilloso, hace turquesa, bellísimo. Y me encantaría que me contaras cuál es tu relación con la moda. La que me acomoda. Sí. O sea, aparte yo soy una mujer ya madulta, madura y ni modo que me ponga cosas que no me van. O sea, también hay que ubicarse. Yo pienso que es importante ser conservador. Y, sobre todo en esta edad, tratar de ser lo más conservadora posible. Aunque te vuelvo a repetir, ahorita los colores son mi máximo. Y lo que me acomoda. Lo que me queda bien. Ni más ni menos. Amanda, y por ejemplo, algo que veo que conservas y que cuidas mucho es el pelo. ¿Qué significa para ti el pelo? El pelo es mi distintivo. Porque yo me quito el pelo y no me conoce nadie. Y eso me encanta. Me encanta. Y quisiera que hablemos ahora de tu relación con el pasado. Cuando ves ese retrovisor de toda esta carrera, con esta trayectoria llena de éxitos, bueno, de momentos dulces, tristes, alegres. ¿Cuáles son esos momentos que saltan a la vista? Para mí, los de mayor felicidad. Yo siempre trato de ser positiva. Trato de recordar el momento cuando Ana Victoria nació. Mis veranos en la Patagonia con mis padres. Viajes así maravillosos que recuerdo, por ejemplo, por Europa, Ana Victoria. Yo andando en bicicleta, esquiando hace poco en un leitajo. Yo trato de nutrirme de todas esas cosas bonitas. Porque creo que lo bonito es lo que siempre se refleja en las personas. Y también pienso que lo bonito hace que tú tengas más salud, tú estés más sano. Y la gente tenga más ganas de estar contigo. Que cuando no estés con ellos te extrañen y tengan ganas de convivir contigo. Ay, Amanda, yo te quiero preguntar algo y no es por meterme en tu intimidad, te lo juro. Sino que no puedo dejar de preguntarte porque me inquieta y me apasiona la Patagonia argentina. ¿Cómo fue esa infancia? ¿Cómo es la Patagonia? ¿Qué te genera? ¿Qué melancolías? ¿Qué recuerdos tienes de allí? Los recuerdos más hermosos. Mi papá siempre me decía cuando atravesábamos algún arroyito o algo. Me decía, Amanda, aprovecha a tomar agua. Agua de este arroyito que está puro. Porque dentro de unos años no vas a poder hacer eso. Increíble, proféticas palabras. Profético mi padre. Porque realmente las cosas que me decía y cómo me enseñó a amar la naturaleza. Él me enseñó verdaderamente a amar los paisajes. Me llevaba de viaje por lugares en la Patagonia. Digo, no es que nunca los volví a ver, ¿verdad? Porque pueden compararse algunos paisajes, ¿verdad? Algún color del mar, alguna topografía. Pero la soledad de la Patagonia nunca la volví a ver. El silencio. ¿Qué te deja el silencio, Amanda? No, no, no. Esos paisajes tremendamente amplios. Esas estrellas. Porque son unos cielos impresionantes. Por eso me encanta. ¿Ves? Mi disco tiene una aurora boreal. Yo adoro todo lo que es la naturaleza. Realmente pienso que el creador de todo lo que nosotros tenemos es... Me asombra, me asombra en su belleza. La belleza. La belleza de la creación es algo que me sublima. Como latinoamericana, que nos llenas de mucho orgullo y por eso también estamos en esta entrevista, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo fue esa experiencia en Italia durante esos meses que estuvieron por allá? Bueno, fue maravilloso. Bueno, realmente vivimos tanto tiempo allá que ya nos volvimos italianos. Es bonito ser artista. Es bonito ser cantante. Es bonito ser autor, compositor. Porque uno como que recoge de todas las culturas el vivir, por ejemplo, en un lugar tan hermoso como Italia. Yo me sentía italiana. Y yo siento realmente que cada lugar, por ejemplo, ahorita que estoy en Colombia, para mí Colombia es uno de los países más hermosos que yo conozco. El verde de Colombia, la vegetación, el clima de Colombia. Es una cosa sin igual, yo creo. Y recoger esas cosas de cada lugar y hacerlas tuyas. Porque cuando tú estás en un lugar, tú tienes que ser de ese lugar. Por eso a mí no me gusta cuando me dicen, ay no, tú no eres colombiano. Ay no, tú no eres mexicano. Ay no, tú no eres... Porque es como que yo como artista me siento... Eres universal, por favor. Exacto. Me siento que en el lugar donde me encuentro, cantando mis canciones que son tan populares aquí como en México, como donde sea, en Estados Unidos, yo me siento parte de ustedes. Y por eso cuando de repente me dicen, no, tú no eres aquí. Me siento, o sea, siento como discriminación. Pues que quede claro que eres de aquí y eres de allá. Y a quien no le guste, que no lo diga. Exacto, como decía Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá. Porque por ejemplo, yo soy argentina, nací en la Patagonia, sin embargo, llego a Argentina y me dicen que yo no soy de ahí. Porque el acento, me dicen que yo soy mexicana. Le digo, no, yo nací en la Patagonia. Pero el acento, dice, tú no eres de aquí. Así que yo no soy ni de aquí ni de allá. No me preocupa. De toda la región, mejor, continental, una mujer continental. Exacto. Amanda, ¿y qué llena de magia tus días? De magia llena mis días el trabajo, el haber llegado a mi cama en la noche así reventadísima. Ya pidiendo por favor para levantar mis piernas y poder descansar. No es magia, es satisfacción. Es satisfacción de no haber perdido mi día, de no haber perdido mis horas y de crecer. Porque cada día, cada día que pasa es una nueva experiencia, es una nueva novela que Dios nos da la oportunidad de vivir. Pero no para pasar el tiempo y el mes y el año, sino que nos la da para crecer, para crecer como ser humanos, ¿no? Entonces, eso es lo que me da la magia de esta vida, el aprovechar mi tiempo. Esa es la magia. Amanda, muchas gracias y solo me queda pedirte un favor. Cuando tengas definida la fecha de tu boda, nos dejas a ver para acompañarte. Bueno, claro. Un abrazo grande y le recordamos por favor a nuestra audiencia tu página web para que busquen todos tus éxitos, repasen toda tu historia musical y por supuesto se enamoren ahora de este nuevo sonido de 80 a 15. Así es, amandamiguel.com. Listo. Diego es diegoverdagar.com y anavictoriasanavictoria.com. Qué maravilla, muchas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Los espero en esta próxima emisión aquí en el Canal de las Américas, nuestras redes sociales Twitter e Instagram, arroba FFNTN24 y arroba Giraldo Santiago. Hasta pronto.